Les presentamos a continuación algunos machos disponibles por acá en ganadería GS. Háblanos un poco Giovanni sobre la raza de estos ejemplares. Pues acá tenemos dos razas de toros. Este es un guir puro con su registro. Un toro ya de un poquito más de cuatro años de edad, trabajando muy bien todavía. Le pueden sacar buena rentabilidad. Tenemos también dos machos Cucerat, ya empezando a trabajar importados de Costa Rica con su respectivo registro también. Y una novia que ya pienso que ya luego se va a entrar en celos. Una novia encastada, pero tiene un poquito más de guir que el guindo Brasil. Quería comentarles un dato también a los amigos ganaderos sobre la raza guir. Porque la raza guir es una de las razas que mayor longevidad tiene el ganado o más viejo se puede trabajar todavía. Nosotros hablamos con mucha experiencia porque tenemos toros que lo hemos trabajado hasta 16 años de edad. Porque lo que hemos hecho es no dejarlos al intemperie, sino que seleccionamos al ganado que le vamos a echar a las vacas para que no se desgaste demasiado. Buena vitamina, buen desparasitante. Y un punto muy importante, que los amigos también cuando tienen un buen toro y ya le nacen a las hijas, ya meten otro toro. Entonces lo que tienen que hacer es comprar otro toro para las hijas del toro y que el toro siga trabajando las vacas viejas. ¿Por qué? Porque el toro de los 8 años en adelante, según algunos expertos, es donde mejor cría pegan esos toros. Entonces ese dato se lo quería dar a los amigos porque muchas veces les gusta sacar los toros de 5 o 6 años. Y muchas veces hay que lograr esos toros si son muy buenos y son de buena genética. Muy bien Giovanni, que interesante que tú siempre aportas esos datos así, ¿verdad? ¿Podría recordarnos por favor? Porque si está la duda siempre entre los amigos que nos ven. Por ejemplo, este toro que está en pantalla, el guserap. Todos entendemos la raza, pero ¿qué papeleo podría usted entregarles para que ellos vean no solamente que si es de la raza, que le garantiza que es bueno? Bueno, yo cuando digo que trae un registro de Asocebú o un registro digamos que sea mexicano, pero que sea original. Ahora con las redes sociales está tan fácil averiguar que si un registro es original o un registro no es original. Entonces lo que tienen que hacer los amigos ganaderos, si no pueden ellos, pero que metan a un hijo, a un sobrino, a un trabajador que ya entienda de redes sociales. Y le diga, mira, este registro tiene este número, vamos a averiguar con Asocebú de Costa Rica si este registro con esta numeración es original. Entonces inmediatamente ahí sale si el registro es original o es chabeleado, como dicen, o no es original. Porque yo trato de, cuando yo vendo un animal, si trae registro original de Asocebú, yo digo es original de Asocebú. Y si digo es con registro de finca, es la genética que trae el animal. Está respaldado por la finca del dueño de Costa Rica, más no está respaldado por una asociación como lo es Asocebú de Costa Rica. Entonces ese es el consejo también que les doy, porque yo aparte de dar el registro de un animal de estos importados, también les doy una carta de venta con mi fierro y con el número de póliza que entró legal al país. Entonces todo eso nosotros lo hacemos en regla, también tenemos guía para transportar el ganado a todo el país, con nuestro sello de la ganadería y con nuestra firma. Entonces no va a venir el cliente pensando que por qué fin de semana no va a llevar un toro o un animal, porque no tiene su guía, porque las alcaldías están cerradas. Entonces nosotros todo eso lo tenemos en regla para que los amigos ganaderos no tengan ese problema cuando ven a traer un animal a nuestra ganadería. Qué bueno Giovanni que haces tú la aclaración por ahí, que sin lugar a dudas es la inquietud de muchos amigos ganaderos, quieras o no, porque quizás han pasado alguna mala experiencia, ya no quieren pasar por lo mismo. Así que recuerden, su canal El Salvador en el campo trata de compartir la experiencia de otros ganaderos, que sin lugar a dudas va a ayudarles mucho a ustedes. Ganadería GS posee razas de leche, doble propósito de carne, como ustedes ven. Así que puede contactar a Giovanni por ahí, también hay cruces, lecheros muy buenos. La verdad que Giovanni piensa en todo, no solamente en una clase de ganaderos. Y qué bueno que en las visitas que le hemos hecho, él nos ha mostrado eso. Por esa razón, la verdad que es una muy buena opción para comprar acá en Ganadería GS. Con gusto pueden pedirnos el número y se lo daremos por ahí. Hola Cristian, un saludo a todos los amigos que nos ven a diario en tu canal. El Salvador en el campo, amigos de la diáspora y amigos salvadoreños, hondureños. Un saludo muy especial a todos aquellos ganaderos que día a día nos esforzamos en hacer crecer la ganadería y así sostener la mayor parte de trabajadores del campo acá en el país y en los países vecinos. Acá, Cristian, tenemos un lote de vacas, ya todas vacas guir, en excepto una novilla guserat que tenemos. Tenemos cuatro vacas guir preñadas, confirmadas ya, importadas de Costa Rica. La mayoría de ellas con registro de asocebu y algunas vienen con registro de finca de allá de Costa Rica. Tenemos un lote de cuatro vacas preñadas y tenemos un lote de algunas vacas que no están preñadas todavía, pero ya tratándolas para sincronizarlas y así poderlas inseminar. Y mira qué genética tienen estas vacas guir. Bueno, aquí la mayoría de estas creo que, si más no lo recuerdo, son líneas fardos, porque son hijas de un toro fardo y tal vez algunas de otros toros así de prestigio allá de Brasil. Exacto. Recuerden que pueden contactar a Giovanni en sus redes sociales, en Facebook, en TikTok, como Ganadería GS, por ahí está Giovanni, también su número, también pueden solicitarnos a nosotros por ahí. Como también a él pueden contactarnos, pues nosotros con mucho gusto se los daremos. La ubicación, Giovanni, ¿podrías recordarnos, por favor, dónde están las instalaciones, donde tenés el ganado de venta? Bueno, siempre seguimos acá, es carretera ruta militar o carretera internacional rumbo a la frontera de la Matillo, la Unión. Estamos entre el límite de Morazán y la Unión antes de llegar al desvío de Bolívar. Esa es la dirección exacta que tenemos acá en los corrales, a la orilla de la carretera. No se va a desviar ningún momento, ningún minuto de la carretera hacia un cantón o calle Mala, sino que aquí estamos súper accesibles para los clientes que vienen de todo El Salvador. Muy bien amigos, falta aún más que ver, sin lugar a dudas. Así que póngale pausa y veamos a continuación el siguiente video. Aquí tenemos este ejemplar disponible, amigos ganaderos, para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!